Buenas tardes a todos. Los invito nuevamente a una nueva transmisión en vivo por Facebook desde Instituto de Genes de Fertilidad y Genética. Yo soy el Dr. Cristian Sotomayor y el día de hoy les quiero platicar de un tema que es muy importante, también es algo muy común en la población en general y ese tema es amenorrea. Hola doctor, buenas tardes. ¿Nos podría hablar algo sobre la infertilidad, por favor? Sí, buenas tardes, claro que sí. Bueno, la infertilidad tiene muchas causas y en una consulta especializada siempre buscamos estudiar a la pareja ya que existen factores masculinos y factores femeninos. Ahora es bien sabido que el 40% de las causas de infertilidad son por factores únicamente femeninos, otro 40% por factores masculinos. En algunos casos existe una combinación de factores en la pareja tanto por el varón como por la mujer. Y se habla de un 10% aproximadamente de casos de infertilidad en donde la causa es inexplicable. Ok doctor, bien, ya entrándonos al tema, ¿nos podría explicar qué es la amenorrea? Claro que sí. La amenorrea es el término médico que utilizamos para describir a la falta o ausencia de menstruación. Esta ya sea porque nunca llegó o porque en algún momento llegó pero después se retiró por completo y a esto le llamamos amenorrea primaria o secundaria. Ok. ¿Cuáles son los principales síntomas de la amenorrea? Bien, los síntomas son muy variables e incluso algunos son tan específicos que es por eso que es necesario hacer un buen estudio a la mujer para poder hacer el diagnóstico correcto. Voy a empezar a enumerar algunos de los síntomas más frecuentes, sin embargo no son todos. De los síntomas más frecuentes se presentan la ausencia de desarrollo de caracteres sexuales secundarios tal como son la aparición del vello púbico, la aparición o el crecimiento de las mamas, entre otros. Otros síntomas pueden ser el dolor pérdico crónico, esto es un dolor que no se retira y no tiene ninguna relación con el ciclo menstrual de la mujer. Otro síntoma también puede ser el dolor durante las relaciones sexuales, pueden presentarse sofocos, pochornos, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, temblor de las manos, cambios bruscos en el peso, ya sea un incremento o una disminución del mismo. Puede haber galactorrea, que es un término médico para referirnos a la secreción de leche por la glándula mamaria independientemente de la lactancia o cuando no está lactando la mujer. Puede presentarse también trastornos visuales, dolores intensos de cabeza, puede presentarse hinchazón en la cara, en las manos, en los pies, el desarrollo de irsutismo o nos referimos al crecimiento anormal del vello corporal en la mujer. Puede presentarse también desarrollo anormal de acné, también manchas en la piel, piel seca, uñas quebradizas, bueno, eso entre varios. Ok, ¿y cuáles son las causas de la menorrea? Bueno, como les comenté en un principio, existen dos tipos de menorrea, o se clasifican en dos tipos, la primaria o la secundaria. La primaria es una menorrea que, desde la pubertad, la mujer nunca llegó a presentar menstruación. Y las causas generalmente son debido a alteraciones hormonales, ya sea en el eje, en el sistema nervioso central, desde el hipotálamo, la hipófisis o en el ovario. Cada una juega un rol importante en la producción hormonal que finalmente tiene el desenlace en la aparición de una menstruación. Otra de las causas también se debe a un desarrollo anormal en el órgano reproductor femenino, ya sea trompas, útero, cuello o la misma vagina. Existe también una condición infrecuente que se llama himen imperforado, que es cuando el himen no presenta una porosidad y no va a permitir la descarga del flujo de la menstruación normal. En el caso de las amenorreas secundarias, estas se presentan ya más tarde en la vida de la mujer, en una mujer que ya ha tenido varios ciclos menstruales, pero por algún motivo, de manera súbita, deja de presentar menstruaciones. Y en este caso, las causas más frecuentes pueden deberse a cirugías repetidas sobre el útero, específicamente los legrados o las aspiraciones repetidas. También existen causas hormonales y dentro de ellas, la causa más frecuente es el ovario poliquístico, es una causa muy frecuente de infertilidad que nosotros vemos aquí en nuestro día a día. También otra causa es la aplicación o administración de métodos anticonceptivos, principalmente los que son a base hormonales. Otras causas de amenorrea secundaria pueden ser el estrés, la ansiedad, un ejercicio intenso, cambios súbitos del peso, cuestiones hormonales y algunos medicamentos que se utilizan para tratar otros padecimientos, pero pueden contribuir a que la mujer deje de menstruar. ¿Cómo se diagnostica la amenorrea? Bueno, nosotros acá en el instituto contamos con múltiples herramientas, dentro de las cuales voy a enumerar brevemente las que utilizamos de manera más frecuente. Siempre nos basamos en un estudio en sangre y el estudio en sangre nos permite evaluar cómo se encuentran en general todos los niveles hormonales, que dependiendo del momento en el ciclo menstrual en el que esté, nos va a orientar a pensar en un posible diagnóstico de la amenorrea. Otra de nuestras herramientas es el ultrasonido. Ahora nosotros realizamos siempre un ultrasonido por vía vaginal. Este es el método ideal para acercarnos correctamente al útero, a los ovarios y hacer una buena evaluación. Y podemos verificar la anatomía uterina, es decir, ver que el útero se encuentre sano, en buena posición, en buen tamaño, que no tenga ninguna estructura, que cambie su forma y que cambie la funcionalidad cíclica que se va a manifestar como una menstruación de cada 25 a 35 días, que es lo normal. Finalmente, si llegamos a considerar que es necesario hacer algún estudio adicional, podríamos llegar a recurrir a una tomografía o a una resonancia magnética de cráneo para descartar algún tumor o alguna lesión intracranial que pueda contribuir a la amenorrea. Ok. ¿Cómo se puede lograr el embarazo teniendo amenorrea? Bueno, una vez que se haya recibido una consulta y tengamos un diagnóstico preciso, nosotros podemos utilizar una de nuestras tantas herramientas para lograr que ustedes embaracen muy pronto. En cuestión de los medicamentos, nosotros tenemos una batería amplia de fármacos que nos pueden ayudar a lograr algo que se llama ovulación, que eso quiere decir que una vez que el óvulo ha llegado a su tamaño, su madurez deseada, se ha liberado para que lo capte la trompa y pueda ser fertilizado por un espermatozoide. Dentro de los medicamentos más comunes, el hidrato de clomifeno y algunas gonadotropinas nos sirven para este medio. Ahora, estos medicamentos siempre se deben administrar con la vigilancia estrecha por parte de un especialista para que logremos buenos resultados. Y este tipo de tratamientos tienen mayor éxito en mujeres menores a los 35 años de edad. Cuando no es exitoso, no logramos el éxito con el uso de los medicamentos, entonces tenemos que recurrir a un tratamiento de fertilización in vitro. En la fertilización in vitro, lo que nosotros logramos es obtener óvulos para poderlos clasificar y ver cuáles son los más fuertes, los más sanos y a esos fertilizarlos con un espermatozoide. Una vez fertilizados, se va a formar un embrión y ese será el que colocamos nuevamente en el útero de la mujer. Cuando los óvulos de una paciente ya no son viables, entonces nosotros requerimos de una fertilización in vitro con un óvulo donado. Y trabajando de esta manera, tenemos posibilidades superiores al 60% para lograr el embarazo desde el primer intento. Bien. Ahora, ¿qué nos puede hablar sobre los programas B que manejamos aquí en Ingenes? Claro que sí. Acá en el Instituto Ingenes nosotros desarrollamos programas integrales en donde nos comprometemos con nuestras pacientes y nuestras parejas a que el resultado de un tratamiento sea que se lleven un bebé en brazos. Entonces, se diseñan en base a los requerimientos individuales de la paciente y de la pareja para que se incluyan todos los estudios, se incluyan todas las consultas y el tratamiento en general nos va a dar unas posibilidades muy altas desde aproximadamente un 60% hasta un 70% desde un primer intento para que ustedes logren embarazarse y se lleven el bebé a casa. Perfecto. Ahora, los que nos están viendo, nos están haciendo preguntas y Ana Ramos nos pregunta si le influye el sobrepeso en la menorrea. Hola Ana, ¿cómo estás? Te mando un saludo cordial y voy a responder tu pregunta a continuación. El sobrepeso en sí definitivamente puede alterar la capacidad de tu cuerpo para responder a las hormonas que estás produciendo, para mantenerte con ciclos regulares, para dar una buena calidad a los óvulos e incluso para tener o determina la probabilidad de éxito de un tratamiento. Y es por eso que yo te invito a que vengas a una consulta el día de hoy y podamos hacerte una evaluación completa física, médica y darte unas recomendaciones generales para ver en cuestión del peso y si se detecta alguna otra cosa, recomendarte para que tú te puedas embarazar muy pronto. Eurice Guzmán Valdés nos pregunta, ¿cuándo tienes estos síntomas, los ya mencionados, si hay tratamiento para poder embarazar? Así es. Ahora, los síntomas son muy variables y como les mencioné, las causas también son muchas. Entonces, en base a una consulta nosotros podemos poner un, señalar exactamente el factor que encontramos alterado para saber qué tratamiento necesitas recibir y tú te puedas embarazar. Francis nos pregunta, ¿después de 15 años no me puedo embarazar y soy irregular? Además se me ha regularizado. ¿Qué puedo hacer? Ya pasaron los años y nunca logré embarazarme. Francis, yo te quiero decir que no te debes de desesperar. Nosotros acá tenemos experiencia en ver todo tipo de casos y nuestras pacientes pueden llegar a tener hasta los 52 años de edad y a una de esas edad nosotros les ayudamos a bajar su estrella del cielo. Entonces, en el caso tuyo, aunque ya son 15 años de búsqueda de bebé, en cuanto sepamos exactamente qué es lo que está ocasionando para que tú no menstrues cada mes, sabremos en qué manera poderte ayudar para que tú te puedas embarazar muy pronto. Ahora nos pregunta Erika, ¿si tienes antigoclase, se puede embarazar? Erika, la respuesta a esa pregunta es que sí, sí te puedes embarazar. En Ingenes, a través de una técnica de fertilización in vitro, nosotros acortamos el paso de la trompa en donde es la que permite la comunicación o la unión de óvulo con espermatozoide. A través de una fertilización in vitro, nosotros logramos eso por fuera y estaríamos colocando un embrión. Para que tú te embaraces muy pronto. Ahora nos pregunta Mau, que si solo la infertilidad es en la mujer o también puede ser en el hombre. Hola Mau, la infertilidad, como mencioné hace rato, tiene un 40% de causa o de origen en el factor de la mujer. Pero también existe otro 40% de origen en el factor masculino. Entonces, por eso nosotros siempre tratamos de estudiar a la pareja en conjunto para ver exactamente qué es lo que necesitan y en qué manera les podemos ayudar para que se embaracen. Castillo Sánchez nos pregunta que si tiene quistes en los ovarios y no le llega el periodo, puede intentar embarazarse o nosotros la podemos ayudar. Ok. Quiero recalcar aquí algo muy importante. Los ovarios en todo momento de la mujer en su etapa reproductiva debe contener folículos, que son unas imágenes circulares de color oscuro y a esas comúnmente se les llaman quistes. Lo que necesitamos saber o conocer es cuántos folículos hay en tus ovarios y de qué tamaño son, ya que existe un rango de normalidad, no debe estar ni para abajo, porque eso nos habla de que una reserva está disminuyendo y tampoco debe estar por arriba de ese rango normal, porque eso nos habla de que hormonalmente hay algo que no está funcionando tan bien en tu cuerpo. Te invito a que vengas a una consulta para poderte revisar y apoyarte. Yolanda Aguilar nos pregunta, ¿tengo alta hormona leuteinizante? Me dice el ginecólogo que ya no puede embarazarme. Ok. La hormona LH o luteinizante está presente de forma normal en una mujer en edad reproductiva. Ahora, existen valores en base al momento del ciclo menstrual en el que se encuentra para nosotros saber si todo está marchando bien hormonalmente en tu cuerpo. Sí sería bueno conocer ese valor, saber en qué etapa de tu ciclo menstrual te lo tomaron y además complementar con otras dos hormonas que son muy importantes detectar en tu cuerpo y en base a eso tener un diagnóstico un poquito más claro. María Escobar nos dice que tiene tres estarias y está operada. ¿Puede tener otro bebé? Hola María. En base a la OTB, que es la salpingoclasia, sabemos que nosotros podemos lograr el embarazo a través de una fertilización in vitro acá en Ingenes. Ahora, por las tres estarias previas, sería necesario revisarte, conocer tu estado actual, ver cómo te encuentras tú en general y darte las mejores opciones para que tú te puedas embarazar pronto. Álvaro Romero dice, yo tengo un niño de 15 años y nunca me pude embarazar, no me he cuido con ningún método. ¿Cuál es alguna probable de que no me pueda embarazar? Ok. En base a los datos que tú me estás dando, no me puedo dar alguna idea de lo que podría estar sucediendo. Sin embargo, nosotros necesitamos hacer una revisión completa y eso incluye conocer los antecedentes médicos completos tuyos y además una exploración para conocer qué es lo que está pasando, tener un diagnóstico y en base a eso poder decirte qué necesitamos hacer para que tú te embaraces. Bien, pues esto fue todo, doctor. Queremos que agradezca a los que nos están viendo. Pues yo les agradezco el tiempo y la atención que me pudieron regalar el día de hoy. Los invito muy pronto a que vengan a una consulta acá en el Instituto de Ingenes de Fertilidad y Genética y pronto estarles ayudando a que bajen su estrella del cielo. Gracias.